Bueno, acá estamos celebrando y que mi tía está recibiendo toda esta cantidad de productos. Ay, Dios mío. ¡Wow! ¡Oh, mi traje de almacén! ¡Va para carretera, mi traje de almacén! ¡Oh, my God! Ahí sigue buscando. Parece como que ha traído el niño Dios. Es amor propio, vean. Eso me lo dio mi esposa. Yo le dije, papi, hágame cuenta que usted me tiene que comprar un anillo re caro. Porque esto me va a aliviar de mis rodillas. No, y que el doctor me dio esa sangre preciosa. ¿Y por qué usted ama los productos? Los amo porque han llenado mi vida de salud. Gracias a Dios. Y he visto resultados. ¡Muchas gracias!